¿Quiere cerveza, Mar? Aquí nos vamos a alta mar. ¿Quiere cerveza? ¿Pero qué te ha puesto el astro? ¿De dónde lo merece? Dale, para acá, para acá. Una vez. Derecha, derecha. Dale, más, más a la derecha. Miguel, saluda a la cámara. A ver qué dice ahí el radio, a ver. Aquí está nuestro chofer de los camiones Fernando a Mimpa. El mar del fuego, la ola es alta. Costa centro-sur occidental de la península de Baja California. Incluyendo Islas Marías e Islas Reviajiano. Entrada del vuelo de California. Traje un centro de la... Islas Marías. Aquí estamos en... Y el vuelo de la cuenta. En el leyuncuerto de Acapulco. En el distinto Irán. Pablo. En la ciudad del 10 de abril. Tenemos la bahía de Acapulco. Estamos visitados por la compañía de Puerto Marca. Muy hermoso. Aguas, muy asociadas. Muy hermoso. Muy hermoso. Toma dos. He esperado la chahita. Si no vemos ni una ballena, vamos a tener que tirar a alguien para que se semeje. Que se semeje. Algo que se semeje a una bahía Algo bien, algo bien, algo maravilloso Algo beautiful Ya tenemos la bahía Aquí tenemos al tremendo Jorge Slim A la base Con su tremendo bote Hola Capitán a la par El bote Toma, levanta el bote y saluda Y el bote Y la y la y las